Pues es un placer para mí presentar a Carlos Hernández Barrueco, pues Carlos ha trabajado, pero bueno, es un placer que nos venga a hablar de sus muchos conocimientos que tiene, sobre todo relacionados con el tema de la logística, de transporte, de e-learning. Y bueno, para no robarle mucho tiempo, pues voy a dar una breve descripción un poco de su currículum. Carlos actualmente es productor e-learning, es profesor en escuelas de negocios y también es escritor técnico. Él ha trabajado en varias empresas, la última de ellas fue Levantina, el grupo Levantina, que como sabemos está aquí en la provincia, en Alicante. Y bueno, pues ha sido director de logística y control de producción y también responsable corporativo. Él usualmente imparte cursos en escuelas de negocios como ADL, como el ICIL, como el IME, foro de logística, también en la Universidad de Barcelona, en Valencia, en la Fundación Valencia-Port, en la UCAM y en Cámaras de Comercio de Madrid, de Alicante y también de Valencia. Los cursos que generalmente ha impartido, pues son gestión financiera en logística, control y mejora de costes, también reducción de costes en transporte, cursos relacionados con normativa de estiva en los camiones y contenedores, en gestión avanzada de almacenes, de transporte por carretera, de Lean Manufacturing en logística, de comercio electrónico y logística y también en gestión de seguros y transporte. También en cuanto a sus publicaciones, pues ha desarrollado una serie de libros sobre logística que se llama la serie Aurum y que, bueno, pues yo conozco un poquito y os recomiendo porque es muy interesante. Y bueno, y hoy pues nos va a hablar del impacto económico que tiene o que está teniendo y ha tenido y va a tener la transformación digital en las empresas. Bueno, pues te doy la palabra, Carlos. Muy bien, pues nada, primero agradecer a la universidad y a vosotros en particular el haberme invitado a dar este seminario que espero que os guste y que seguro que va a ser apasionante como el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la transformación digital. Una auténtica pasada que está sucediendo además desde hace muy poquitos años. Vamos a ver si puedo poner ya la presentación y comenzamos con ello a verlo. Bueno, pues la transformación digital y el impacto económico que todo el mundo cuando voy a dar clase siempre me pregunta algo de esto, ¿no? Me dicen, bueno, Carlos, esto de las tecnologías está muy bien, pero esto cuánto dinero supone para las empresas, ¿no? Y cuando empezamos a preguntar algo de la transformación digital, lo primero que nos preguntan siempre es qué puñetas es esto de la transformación digital, ¿no? Que sería la primera de las preguntas que nos venimos a hacer siempre que abordamos este tema. Y no todo el mundo lo tiene muy claro, así que vamos a empezar por el ABC. Vamos a empezar por explicar qué es esto y cómo se puede trabajar en las empresas. Fijaros, cuando hablamos de transformación digital, en general nos referimos a un proceso que, como pongo aquí, supone la integración de las nuevas tecnologías 4.0 en todas las áreas de una empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que vamos a pasar de hacer procesos manuales a procesos digitales. Y además procesos digitales con un conjunto, con un compendio de nuevas tecnologías que abarcan muchísimas áreas de la empresa. Por ejemplo, en producción hay preparaciones de pedidos que pasamos a hacer mediante robots o robots que vamos a ver luego. En el flujo documental de las oficinas, tanto en la parte comercial, en la parte logística, en la parte facturación. Hay muchas documentaciones que venimos haciendo y que se supone que son procesos físicos, por ejemplo, el rellenado de documentos o la impresión de documentos o el traslado de documentos físicos y todo esto vamos a pasar a hacerlo digitalmente. Y esto no siempre es fácil porque hay muchas barreras, sobre todo en el campo del comercio internacional, donde todavía no se exigen en las cartas de crédito, en la documentación que tenemos que llevar en la valija correspondiente a todo el paquete documental del Bill of Lading y de todas estas documentaciones que no se exigen. Y todo esto pues está cambiando. Está cambiando para bien y para hacer un proceso mucho más eficaz. Y hablamos de una revolución, pero ¿qué significa esto de revolución? ¿Es lo mismo revolución que evolución? Bueno, pues cabría pensar que no, porque realmente la revolución es un proceso de cambios muy drásticos. Cambios que además se producen en un cortísimo espacio de tiempo y que vienen a ser un giro de 180 grados muchas veces en lo que veníamos haciendo. Y la evolución es algo más gradual, más tranquilo, más pausado, que a veces tarda incluso siglos o hasta milenios. Pero la revolución es ese proceso que ha venido para cambiar absolutamente todo. Y hemos sufrido cuatro revoluciones industriales, de las cuales la primera y más conocida, pues es la primera revolución industrial que vino a producirse a través de la aparición del vapor. Pero también de otros muchos cambios, como por ejemplo la emigración del campo a la ciudad, etcétera, etcétera. La más importante de todas hasta la fecha, no obstante, fue la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución implicó unos cambios muy profundos en toda la sociedad existente hasta entonces, predominantemente agraria. Aquí empezamos a cambiar realmente a lo que es la ciudad moderna, empezamos a crear las primeras industrias, las primeras grandes factorías. Empezó a producirse un cambio también en la organización de la producción, con la producción en cadena y con las comunicaciones, donde vemos, por ejemplo, la aparición del teléfono. La tercera revolución industrial es en la que hemos nacido todos los que estamos aquí hoy. Y esta tercera revolución también ha sido la más larga. La más larga porque además, aunque aquí ponemos que es de 1962 a 2006, hay gente que incluso le pone la fecha antes y realmente empiezan a ver unos avances muy importantes a partir de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de la electrónica, la aparición de la informática, la aparición de internet, la aparición de las energías renovables, de las grandes comunicaciones, de los teléfonos móviles, todo esto es lo que hemos vivido y ha venido a cambiar drásticamente como trabajaban, por ejemplo, nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos. Pero llega entonces la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial tiene fecha concreta y es que nace en el momento en el que el gobierno alemán lo presenta en la Feria de Hamburgo de 2011. Presenta este concepto a partir de un grupo de trabajo muy potente que había creado para analizar el impacto de un conjunto enorme de nuevas tecnologías que se estaban desarrollando todas al mismo tiempo gracias a la evolución tecnológica, la evolución digital. Esta cuarta revolución industrial se presenta como un concepto que luego se desarrolla y dos años más tarde, en 2013, el gobierno alemán lanza este documento sobre recomendaciones de implementación de la industria 4.0 que aquí os he hecho unos pequeños pantallazos, una grabación para que veáis un poquito de qué va. Es un documento gratuito, si lo queréis lo podéis descargar en internet y es el documento fundacional de la llamada industria 4.0. ¿En qué consiste esto exactamente? Bueno, pues es un conjunto de nuevas tecnologías que, al contrario que en la Tercera Revolución Industrial, mezclan el mundo físico con el mundo cibernético. Es decir, el ordenador va más allá de todo lo que es el mundo digital y puede llegar a variar el mundo físico a través de distintas tecnologías. Y esto abre unas posibilidades absolutamente increíbles, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí algunas de las tecnologías ciberfísicas que está muy en boga, ¿no? Si ponéis, por ejemplo, LinkedIn o ponéis cualquier revista, pues enseguida van hablando de algunas cuestiones de estas. Por ejemplo, los drones de reparto, los camiones autónomos, todo lo que es la nanotecnología, los dispositivos de internet de las cosas, la realidad aumentada, las smart glasses, las gafas inteligentes, la realidad virtual, los almacenes automáticos, la logística colaborativa, los cobots y autónoma y autómatas, los vehículos automáticos de visión artificial, los AGVs, las impresoras 3D o la fabricación aditiva, las plataformas automáticas, la activa automática, los logísticos, las etiquetas inteligentes o los boots de reparto, entre otros. Pero esto solamente eran las tecnologías ciberfísicas. A todas estas tecnologías les acompaña un enorme grupo de tecnologías cibernéticas que le dan base y que no son menos importantes, por ejemplo, el blockchain, los smart contracts, la inteligencia artificial, el big data, el cloud computing o computación en la nube, la encriptación cuántica, la computación cuántica, la ciberseguridad, el gemelo digital, la firma electrónica, el FMR, los simuladores de toma de decisiones, el deep learning o machine learning, los campus de microinstrucciones, el tendering, las plataformas de benchmarking, el 5G o el edge computing, entre otras. Fijaros qué barbaridad. Y claro, cuando vemos tantísimas, tantísimas, tantísimas tecnologías, pues nos quedamos un poco con esta cara, como diciendo, madre mía, madre mía, madre mía, por dónde empiezo yo con todo esto y qué cosas más raras están poniendo aquí. Además, casi todas en inglés. Madre mía, madre mía. Bueno, pues hay que ver entonces por dónde empezamos para no quedarnos como este hombre. Así que yo os voy a dar, pues unos pequeños consejos para separar, como decía mi abuelo, churras de merinas. Vamos a empezar con una clasificación que yo suelo presentar en mis cursos, que clasifica todas estas tecnologías en cuatro grupos. La primera de ellas, y más importante, es lo que yo llamo novedades obsoletizadoras. Estas novedades obsoletizadoras lo que hacen es que, vamos a decir, que dejan obsoleto a todo lo anterior. Por ejemplo, una carta tradicional que se han usado durante siglos fue dejada de lado a partir de la aparición del correo electrónico. Ahora casi todos trabajamos, por lo menos a nivel rápido, a nivel empresarial, salvo que nos pidan un certificado con correo electrónico. Pero es que el correo electrónico también ha dejado de ser obsoleto, por ejemplo, en nuestras comunicaciones más rápidas gracias a la aparición de la mensajería instantánea. Quien no trabaja hoy en día, por ejemplo, con WhatsApp o con Telegram o con Snapchat o cualquiera de estas mensajerías instantáneas que nos permiten comunicarnos con otros compañeros, con nuestros jefes, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, incluso de una forma extraordinariamente rápida. Y además, pues, mandando fotos y demás que fijaros cómo se hacía antes, ¿no? Bueno, otra novedad obsoletizadora podría ser, por ejemplo, la cinta de vídeo. Cuando éramos pequeños los de mi generación y queríamos ver una película, pues nos teníamos que ir al videoclub a alquilar una película. Hoy en día, pues esto ya no es así, pero es que entremedio apareció el DVD, que dejó totalmente obsoleto a esta filosofía de trabajo con el DVD. Bueno, a partir de aquí tenemos las plataformas OTT. Estas plataformas OTT son unas plataformas que también dejan obsoleto a todo lo que es el DVD, los alquileres de vídeo y demás, porque ahora mismo todos tenemos seguramente plataformas tipo Netflix, Amazon Prime, Rakuten, HBO, etcétera, etcétera. Simplemente con abrir nuestra televisión, nuestro ordenador, nuestra tablet, nuestro móvil, podemos ver una película. Esto es impensable hace años y, por lo tanto, es un sistema más eficaz. Bien, aparte de esto, hay que decir que las novedades obsoletizadoras se caracterizan por una serie de, vamos a decir, puntos que las diferencian de otras. Por ejemplo, presentan una gran ventaja económica y operativa frente a su antecesor y son asequibles. Esto es muy importante. Hay cosas que vamos a ver que no son asequibles a pesar de que tienen todas estas características. Otra de ellas es que tampoco tienen barreras legales para su desarrollo. En principio, no suponen ningún tipo de ventaja en cuanto a, vamos a decir, diferencias legales que pueda haber con respecto a otras. No tienen ningún problema para subsistir. Y también existen empresas dispuestas a desarrollarlas. Esto también es algo sumamente importante dado que hay tecnologías que, debido a que no hay empresas que se han interesado en hacer las inversiones correspondientes, pues se han encontrado con un desarrollo muy lento. Bueno, otras novedades que también nos encontramos, yo a estas las llamo las novedades de efecto wow, es aquellas que suponen una mejora operativa, pero no una importante mejora económica. Y tampoco dejanos soletos a su antecesor. Aquí vemos, por ejemplo, la búsqueda en el teléfono. Vamos a suponer que tenemos que buscar algo en Wikipedia. Por ejemplo, cómo se repara cierto elemento. Bueno, pues esto se puede hacer, por ejemplo, con una búsqueda en Smart Glasses como estas, que es la nueva Google Glass. Y esto, desde luego, mejora la operativa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando he tenido que trabajar en producción y hemos tenido alguna avería, pues a veces hemos tenido que consultar la tablet, la hemos tenido que poner encima de algún sitio, el mecánico puesto lleno de grasa. Bueno, en fin, un absoluto desastre. Esto con la Google Glass, pues no pasaba, porque la Google Glass nos permiten ver mientras estamos trabajando. Por lo tanto, es una mejora operativa. Pero, ¿cuánto supone eso de dinero para la empresa? Esto ya es otra cosa. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo de uno de los ejemplos de estas tecnologías. Fijaros, realidad virtual para mejorar la formación del personal. No tienes que dejar una carretilla, no corres riesgo de que te meta algún golpe importante, no tienes que parar la producción o la actividad para formar a la gente porque lo estás haciendo en una sala ajena. En fin, tiene muchísimas ventajas. Pero, ¿cuánto supone esto de mejora económica para las empresas? Pues, realmente, no es que no tenga mejora, sino que es una mejora relativa y donde realmente se mejora, pues es en la parte operativa. Por lo tanto, estos son los típicos juguetes que todos queremos, que desde marketing nos dicen, sí, vamos a probar esto y así salimos en prensa. Pero, no suponen una gran mejora económica, no tienen unas grandes reducciones de coste. Lo que sí que es cierto es que son muy empastantes, que facilitan el trabajo, que reducen tiempos y luego que despiertan una enorme curiosidad inicial. De ahí, el mote que les he puesto de efecto wow. Bueno, otras de las tecnologías que podemos, vamos a decir, clasificar serían aquellas que aportan un buen beneficio, pero solamente cuando llegan a un gran umbral de rentabilidad. Y esto, pues es algo a veces difícil de conseguir. No siempre se puede conseguir. Por ejemplo, tenemos la tecnología de las carretillas elevadoras que dejó obsoleta en su día, pues a todo lo que es la manipulación y el transporte manual o mediante carros manuales. Pero, ahora tenemos también, por ejemplo, los LGVs y AGVs, que son vehículos autoguiados. Estos vehículos autoguiados, que son una pasada, estos ya llevan bastantes años. Yo recuerdo que hace 22, 23 años ya estaba lloviendo este tipo de vehículos. Incluso, pues los teníamos en empresas que he estado y además con mucho éxito. Se trata de vehículos que pueden hacer recorridos bastante estandarizados. Son recorridos que en general, pues sirven para hacer traslados dentro de una planta. Sirven pues para hacer pequeños apilados, pero no son muy flexibles. En este caso, claro, tienes que tener un gran volumen de movimientos repetitivos para que esto, pues, te sea rentable. Ahora sí, cuando llegas a ese umbral es extremadamente rentable. Es la diferencia con las novedades obsoletizadoras que hemos comentado antes, que ya desde el primer minuto dejan al lado a lo que había y empiezan a ser rentables. Vemos aquí un ejemplo de ello, que es una máquina de carga automática. Estas máquinas, para que os hagáis una idea, suelen valer de 28 a 35.000 euros en general. Y, bueno, si las haces por leasing, pues no te sale mucho, ¿no? Por ejemplo, a 3 o 5 años, pues puedes estar pagando 400, 500 euros al mes y realmente te ahorran muchísimo tiempo, dado que más o menos en un minuto y medio, pues toda la plataforma está cargada. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Pues muchísimas. Fijaros, cuando tenemos, por ejemplo, un contenedor de estos de OpenTo, voy a darle otra vez para que lo vayáis viendo, tenemos un contenedor OpenTo, de estos que hay que cargar por arriba, por ejemplo, esto habría que cargarlo por arriba con Grubapuente si no tuviésemos esta plataforma. Esos contenedores vienen a costar de 300 a 600 dólares más cada uno. Pues fijaros, teniendo esta plataforma, nos ahorramos este coste al poder contratar un contenedor normal, lo que se llama un Drybox. Claro, esto además permite que los carretilleros y los gruistas vayan trabajando antes de que venga el contenedor, con lo cual, pues tienes un ahorro también al poder distribuir mucho mejor todos estos costes que tenemos en las horas valle. Por lo tanto, estas novedades, pues también son muy interesantes, pero hay que dejarlas que alcancen ese umbral. Suponen una ventaja muy interesante en muchos casos, pero no en todos, y suelen ser para cuestiones muy especializadas con un gran volumen. A partir de aquí, hay que decir que son más y más competitivos a medida que pasa el tiempo. Una vez que contratas, por ejemplo, un LGV, imagínate, si ya es rentable en un turno, pues imagínate en tres turnos ese LGV frente a un carretillero. Bueno, luego tendríamos otro gran grupo que yo clasificaría como novedades que son altamente competitivas, pero que están pendientes de autorización legal o de un mayor desarrollo tecnológico. Bien, aquí vemos, por ejemplo, un camión con conductor, de los de toda la vida, pero esto ya está siendo obsoletizado a través de los camiones autónomos, los driverless. ¿Cómo está esto? Bueno, pues esto está en un proceso de desarrollo tecnológico muy interesante. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos están autorizados en diversas zonas a nivel de pruebas y empresas como Walmart están desarrollándolos con gran éxito cruzando todo el país. En Europa hay proyectos muy interesantes como el proyecto platooning que va un conductor con un camión y detrás van cuatro camiones o tres camiones remora totalmente driverless. Y a partir de aquí, pues hay que desarrollarlos. Pero claro, esto está pendiente de ello. Otro ejemplo es este que vemos aquí. Fijaros, tenemos los drones de reparto. Esto seguro, seguro que lo habéis escuchado todos en entrevistas, en la tele, porque esto es como muy sorprendente. Es una tecnología de estas, guau, que dice, madre mía. Fijaros, ¿no? En zonas, por ejemplo, lo más lejano que os podéis imaginar, pues estos vehículos ya están llegando. A donde no llegan las carreteras, están llegando a sitios inverosímiles y ya se están estudiando para el reparto urbano con todas las de la ley. Además, hay empresas como DHL, Amazon, Aliexpress, Uber, o sea, todas las grandes ya están trabajando con ello. Y yo os aseguro que esto ha llegado para quedarse. Pero, ¿qué sucede? Fijaros que a fecha de hoy, por ejemplo, en España, esto no está permitido, esto que estamos viendo aquí. No se puede llevar por encima de una ciudad porque todavía no están las medidas necesarias como para asegurarlo. Hay posibilidad de que te caiga un paquete encima si no está todavía bien. ¿Qué pasa si un drone, por ejemplo, se queda sin batería y se cae allí encima de una persona? ¿La puede matar? ¿Qué pasa a la hora de controlar el espacio aéreo? Va a haber muchísimos drones de estos, cómo no se van a chocar entre sí. A nivel, por ejemplo, de entrega, ¿cómo te van a entregar esto? ¿Dónde te lo van a entregar? Porque, claro, en un chalet sí que te lo pueden entregar, pero en un bloque va a haber bloques especiales con pistas de aterrizaje de drones. Te lo van a entregar en un sitio determinado, por ejemplo, como en Seur, que tienes que ir a una tienda de conveniencia. Es decir, ¿esto cómo va a ir? Bueno, pues todavía está pendiente de un poquito de desarrollo tecnológico y, como todavía no está muy claro, también con un desarrollo legal. Pero eso sí, suponen una ventaja extraordinaria a nivel competitivo. Yo he echado cálculos con gente y los drones, por ejemplo, frente a las expediciones de reparto de las furgonetas, pues salen céntimos. O sea, puede salir 20, 30 céntimos el reparto con un dron, mientras que con un vehículo, pues te puede salir tranquilamente 5, 6, 7 céntimos. Esto también está pendiente de un desarrollo tecnológico que todavía los abarate incluso más. Pero son tecnologías muy interesantes que hay que tenerlas en nuestro punto de mira. Bueno, y ahora que hemos visto todo esto, pues podemos sacar ya una matriz de impacto-dificultad que ya nos haga meternos directamente en el tema del seminario, que es el impacto económico en las empresas. ¿Qué impacto podemos tener? Bueno, pues vamos a decir que si hacemos una matriz en la cual en la parte izquierda tenemos la dificultad y en la línea vertical tenemos el impacto económico, pues vemos que hay distintas posiciones en función de ese grupo que hemos clasificado. Fijaros, las novedades obsoletizadoras que hemos dicho las primeras serían las más interesantes, serían aquellas que nos permiten un mayor impacto económico con una menor dificultad. En segundo lugar, nos iríamos al grupo 3, el que supone una mejora económica, pero siempre y cuando hayamos llegado a un umbral. En este sentido, hay muchas empresas que directamente convierten las del grupo 3 en el grupo 1 porque ya tienen ese volumen. Pero en otras hay que trabajarlo y hay que hacer proyectos para concentrar y alcanzar estos volúmenes, a veces juntándonos con otras empresas. En cuarto lugar tendríamos, en tercer lugar, perdón, las que son el número 4, que son novedades que suponen una mejora económica, pero en proceso de desarrollo y autorización legal. Estas tecnologías muchas veces no les queda tanto para ser realmente interesantes. Y aquí hay veces en las cuales tenemos que trabajar un poquito. A partir de aquí tenemos el grupo 2, que fijaros que aporta menos a nivel económico, tampoco tiene una gran dificultad, en algunos casos simplemente es comprarlas, y por lo tanto la dificultad estaría pareja al grupo 1, pero son tecnologías que, como decíamos, a nivel económico cuesta tomar la decisión de hacer esas pequeñas inversiones. Por ejemplo, los 1.200 euros que puedan costar unas Google Glass, más unos 900 o 1.000 euros que puede salir el programarlas. Bueno, entonces aquí os he preparado un pequeño cuadrito en el cual vemos de dónde puede venir el beneficio económico, por dónde nos puede llegar el dinero a través de la transformación digital. Podríamos decir que viene de dos sitios, básicamente. Bien de reducir gastos o bien de aumentar ventas. En la reducción de gastos, como estáis viendo en estas columnas, pues he puesto una reducción, por ejemplo, en todo lo que es personal, en los costes hora, una reducción en todo lo que son transportes, gastos de desplazamiento, en materiales, en mejora de la productividad. Y aquí hay distintos niveles. Vemos que donde realmente la transformación digital es muy fuerte es en las llamadas novedades obsoletizadoras, que reducen drásticamente los costes. Puede ser también, por ejemplo, en la cuarta línea, las novedades que suponen una mejora económica en proceso de desarrollo y autorización legal. Siempre y cuando se alcance esa, vamos a decir, operatividad y esa legalidad, se convierten como novedades obsoletizadoras en los mismos parámetros. Sin embargo, fijaros cómo baja en este segundo grupo que dice novedades que suponen una mejora económica, pero no una gran mejora económica. Aquí vemos que, bueno, sí que puede haber un poquito de ahorro de costes, sí que puede haber un poco de gastos de transporte y desplazamiento. Pensemos, por ejemplo, el caso de la formación virtual de carretillas elevadoras, pero claro, esto no supone tampoco un enorme ahorro para las empresas. Por eso normalmente nos vamos a centrar siempre en los grupos 1 y en algún caso, pues en el grupo 3. Vemos esto llevado a la práctica, es decir, ¿qué tecnologías estarían en cada sitio? Pues fijaros, por ejemplo, dentro de las ciberfísicas tendríamos esta pequeña clasificación donde yo diría que las tecnologías obsoletizadoras, las que son ya, vamos a decir, una realidad y además son muy competitivas, son, por ejemplo, la logística colaborativa que podemos hacer a través de plataformas de todo tipo, como WebTrans o las plataformas de blockchain o plataformas de tendering, en fin, los cobos que son los robots colaborativos que se están usando muchísimo en los almacenes, todo lo que es autómatas, automatismos en almacenes y demás, la digitalización documental, la impresión 3D o fabricación aditiva, si se hace a gran escala. Luego, con un poco más de dificultad y un poco menos de impacto, pues a veces tenemos las tecnologías que suponen una mejora económica llegar al umbral, las plataformas de cara automática, los dispositivos de internet de las cosas, los almacenes automáticos, la estiva automática, la implementación de etiquetas inteligentes. Luego tenemos unas tecnologías que a mí me encantan, pero que todavía no están, están un poco verdes, ¿no? Y no porque sea el Green Day o el Green Friday, como decían el otro día. Bueno, tenemos, por ejemplo, los vehículos autónomos, el reparto autónomo, los drones, los AGVs, LGVs, pero con visión artificial, que es una tecnología que nos permite salir, por ejemplo, al exterior y ser mucho más versátiles, la nanotecnología. Y luego tenemos estas tecnologías que son las del efecto wow, como, por ejemplo, aquellas que suponen una mejora a través de smart glasses, de realidad aumentada, de realidad virtual, de logistic post, todas estas cosas son muy interesantes. En el tema cibernético, pues las tecnologías más obsoletizadoras que podríamos usar ya están en el blockchain, el cloud computing, tenemos muchísimas, ¿no? Por ejemplo, el big data, la ciberseguridad, en fin, hay muchísimas tecnologías que nos permiten, vamos a decir, un ahorro inmediato y que, por tanto, tenemos que estar ahí conociéndolas y, a ser posible, aplicándolas. Luego tenemos estas tecnologías que suponen una mejora del, vamos a decir, del resultado, pero llegado al umbral. Por ejemplo, el tendering, que es sacar concursos en línea, las plataformas de comparación, llamadas plataformas de benchmarking, por ejemplo, las plataformas de comparación de fletes, que nos permiten saber cuáles son los mejores fletes del mercado y quién los tiene, los campus de microstrucciones instantáneas, los simuladores, los smart contracts o contratos inteligentes y luego hay unas tecnologías brutales como, por ejemplo, la inteligencia artificial o computación cuántica que, si bien están dando pasos muy interesantes en los últimos años, pues, todavía están un poco verdes para el uso diario, ¿no? Y si no, pues, podéis verlo que realmente sí que se está aplicando en algunos casos, yo, por ejemplo, el otro día hablaba con un proveedor que calculaba mediante inteligencia artificial cuál es la mejor combinación de rutas posibles en grupajes y demás y eso ya se está aplicando, pero no es algo que esté sumamente extendido y todavía le faltan, pues, algunos años y sobre todo proyectos detrás para poder evolucionar. Y luego tenemos estas que son una tecnología que supone una mejora operativa y una ligera mejora económica como, por ejemplo, la encristación cuántica o el excomputing que no son tan fáciles de convencer a la gente de que las aplique. Bueno, y aquí entonces la pregunta sería ¿por dónde empezamos? ¿eh? Para no quedarnos como este hombre. Bueno, pues, yo os voy a dar algunos consejos prácticos que he aplicado a lo largo de todos estos años pasados. Lo primero es que seamos prácticos, que no nos andemos con florituras y efectos guau ni nada por el estilo porque cuando empezamos tenemos que demostrar siempre las cosas con hechos y tenemos que ganarnos la confianza de nuestros equipos y de nuestros entornos. Y eso se hace pues a través de tecnologías que son realmente ya sólidas y que ya pues suponen una apuesta en firme, una apuesta pues bastante fiable, ¿no? Por ejemplo, nos centramos en las tecnologías vamos a decir obsoletizadoras como todas estas que hemos comentado de blockchain, IoT, firma electrónica avanzada, digitalización documental, gestores de flotas, geolocalización, cloud computing, big data, ciberseguridad, RPs o CMRS digitales, portales digitales de gestión, en fin, todos estos ya están. Simplemente hay que hacer una apuesta, hay que conocerlos, muy probablemente los planes de inversión y demás os vayan a salir fenomenal y por lo tanto pues es algo que simplemente es proponerlo y saber aplicarlo. Y luego hay otras que bueno, aquí tenemos que llegar al umbral pero también son muy beneficiosas como todas estas que estáis viendo en pantalla. Estas son muy interesantes y lo único que tenéis que hacer es aseguraros de que llegáis al umbral, no pidáis cosas que luego no vayan a tener uso porque luego os van a venir pidiendo muchísimas explicaciones. A partir de aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a informar de posibles proveedores para bajar de esa teoría que funciona en LinkedIn, en Facebook, de todas esas cosas que vemos. Eso hay que pasar a la realidad, hay que dejarnos de tonterías y hay que decir bueno, vamos a ver, el blockchain, ¿qué plataformas hay exactamente que yo pueda ir? Y podemos decir mira, pues está Intra que sirve para la gestión de los navieras, podemos ir con Valencia por PCS, hay una que ha sacado IBM Commerce, hay otra que ha sacado la caixa, en fin, hay muchísimas y ya son cosas concretas que simplemente hay que llamar al proveedor, hay que decirle que venga, que nos lo explique, que por qué esto es más interesante que lo que venimos haciendo y a partir de aquí hacer una buena selección y empezar a aplicarlo. Bien, y esto me recuerda que en ocasiones pues hay que hacer planes de inversión, hay que hacer planes de inversión en los cuales nos encontramos con que hay que presentar qué es lo que queremos hacer, qué importe es el que necesitamos, para qué se va a hacer esto, si hay otras alternativas, cómo se va a retornar esta inversión, qué justificaciones hay, en fin, todos los datos que en las empresas pues a veces hay unos formatitos como este que tenemos en la derecha que nos van exigiendo sobre todo los departamentos financieros y nuestros jefes para probarlo. Bueno, y aquí viene un punto importante dentro de lo que es el plan de inversión que es el tema de las, vamos a decir, los retornos de inversión, los retornos de inversión que es un parámetro fundamental que significa dividir los ingresos menos la inversión entra la inversión y esto nos va a dar un coeficiente, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Fijaros, tenemos una carretilla y un carretillero que se dedican a servicios de traslado interno de la mercancía. El coste de anual de las dos cosas, es decir, del carretillero más la carretilla es de 45.677 euros. Nos proponen realizar esta operativa con un LGV como el que veis arriba y este tiene un coste inicial de 28.564 euros. En lugar de alquilarlo, la empresa dice que quiere comprarlo y nos dice el jefe, ¿cuál sería el ROI? Porque tenemos que estar por debajo de uno para conseguirlo. Bueno, pues el ROI sería 45.677 euros que es el coste total menos el coste del LGV que son 28.564 partido también entre 28.564 y esto nos da 0,59. Es decir, es un buen ROI y por lo tanto seguramente no lo aprobarían. también hay que decir que en muchas ocasiones no supone la adquisición de transformación digital una inversión sino un gasto porque lo hacemos a través de leasing y comparamos leasing contra leasing. Por ejemplo, imaginaros este carretillero bueno, pues esto es un coste de un turno y sin vacaciones pero es que un LGV pues puede trabajar a tres turnos puede no tener vacaciones por lo tanto el ahorro puede ser brutal si este vamos a decir LGV lo contratamos por leasing y por ejemplo nos cuesta 920 euros al mes vamos, es que no tiene color y yo de hecho he hecho muchas operaciones de estas y bueno, pues hay que decir que siempre sale más rentable la automatización. Bueno, alguno estará pensando bueno, bueno, esto está muy bien Carlos pero tú porque has estado ahí metido en estas cosas y tal pero si yo no conozco nada de esto si yo no tengo muchas ideas de todo esto ¿por dónde empiezo? ¿cómo puedo yo empezar con esto de la transformación digital? ¿en qué me puedo apoyar? Bueno, pues hay que decir que lo primero que tenemos que hacer es sembrar sembrar y centrarnos en vamos a decir en qué uso tienen este tipo de tecnologías qué beneficio cómo se implementan pero no os metáis nunca en tema técnico yo he visto gente que me ha dicho bueno, yo me voy a hacer un curso de blockchain y digo bueno pero tú vas a programar un blockchain o algo no, 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 es porque a mí me interesa usarlo hombre, pues si te interesa usarlo céntrate en eso en usarlo céntrate en estar con proveedores en que te expliquen muy bien su uso en qué implementación puede tener con no sé pues hablándolo con otra gente pero no te metas a estudiar cursos para programación de blockchain porque no tiene ni el menor de los sentidos y en el peor de los casos pues puedes contratar siempre una asesoría externa bueno a partir de aquí yo os aconsejo que estudiéis que os preparéis como os he dicho una revolución es algo muy corto muy muy corto una revolución es algo inmediato y que a lo largo de la historia pues en 10, 15, 20 años como mucho el mundo ha dado un giro como os decía de 180 grados os ha tocado a todos los que estáis aquí sobre todo hay gente también bastante joven y y os quedan muchísimos años yo os garantizo que esto o o lo domináis o os va a pasar por encima como pasó en otras revoluciones a otras generaciones la generación por ejemplo que yo represento pues vivió todo aquello que es la digitalización a nivel informático si nosotros no hubiésemos estudiado informática no hubiésemos estudiado idiomas no nos hubiésemos preparado para aplicar todo el mundo internacional pues nos hubiese pasado por encima la revolución nos hubiésemos quedado totalmente obsoletos y hubiésemos trabajado como la generación anterior por lo tanto si tenéis oportunidad de estudiar cursos de transformación digital certificaros adquirir experiencia meteros en proyectos cuando haya en la empresa cosas de estas y sobre todo estudiar casos de todo tipo también podéis por ejemplo apuntaros a newsletters apuntaros a grupos de estos de facebook de linkedin apuntaros a cualquier revista especializada porque esto es una cosa súper importante para vuestro futuro y como os estoy diciendo aquí hay muchísimo dinero y las empresas en cuanto empiecen a verlo van a ir de cabeza a por este tipo de profesionales profesionales que además muchas veces están en ámbitos en los cuales estáis vosotros el profesional más demandado en la industria 4.0 es lo que se llama el profesional STEM ¿qué es el profesional STEM? pues es un profesional que está especializado en alguna de las áreas de ciencias de ingeniería de matemáticas de tecnología bueno pues estos perfiles STEM son hiperdemandados aquí los matemáticos por ejemplo se los rifan en muchísimas empresas por lo tanto hay que estar al oro de todo esto bueno si no tenemos ideas pues siempre puede venir alguien que nos las dé bueno y aquí tenemos el famoso sistema de sugerencias podemos crear un sistema de Kai Sinteyan que es un sistema en el cual pues hacemos un tipo de sugerencias protocolados y además las fomentamos vamos ahí a poner algunos premios vamos a hacer grupos por ejemplo de trabajo sobre revoluciones 4.0 sobre distintas tecnologías en particular invitamos a proveedores un día y hacemos la jornada 4.0 todas estas cosas se pueden hacer porque no os podéis imaginar la cantidad de talento que hay en las empresas yo en todos los sitios que he estado he visto gente increíble por aquí hay alguna que he visto que me ha dado mucha alegría de proyectos Challenge por ejemplo en Levantina y hay gente bueno valiosísima que con la suficiente vamos a decir experiencia y el suficiente empuje y apoyo de sus empresas pueden llegar donde quieran y muchas veces pues esas personas las tenemos ahí infrautilizadas con funciones que no son las que su nivel real o su nivel potencial podría explotar entonces todo esto se puede canalizar a través de estos sistemas de sugerencias bueno también es muy interesante participar en proyectos piloto y foros de desarrollo 4.0 pero en este sentido habría que decir que siempre y cuando podáis participar en un foro vuestro o que haya fuera por ejemplo congresos grupos de trabajo mesas redondas seminarios como estáis haciendo ahora vamos yo os lo recomiendo y que estéis muy puestos porque cuanto más ventaja tengáis en esto mejor vais a ir encaminados hacia vuestro futuro también sería interesante en las empresas nombrar un grupo de trabajo especialmente diseñado para esto y hacer posible incluso un responsable por ejemplo un responsable de transformación digital o un responsable de industria 4.0 yo esto lo veo clarísimo es decir cuando en las empresas no hay un responsable de algo directamente no es responsabilidad de nadie y directamente se deja si hay un responsable ese responsable va a tirar del carro y va a conseguir resultados seguro mejor que si no los hay ¿y por qué os digo un grupo? pues porque no es un trabajo de una persona la transformación digital es algo integral en una empresa donde tenemos que trabajar por procesos no tenemos que trabajar nunca por departamentos que a veces están enfrentados entre sí tenemos que juntarnos estar en el mismo sitio hablar el mismo lenguaje tener los mismos objetivos comunes y a partir de aquí empezar ¿a qué? pues tenemos que empezar a hacer cosas como estas el grupo de trabajo puede tomar todas las ideas por ejemplo de las sugerencias y analizarlas y evaluarlas hacer estudios de todo tipo tener un cierto dinero un cierto tiempo por lo menos que se le asignen las empresas oye te voy a asignar cuatro horas para transformación digital y que estudies pedir presupuestos hablar con proveedores estudiar subvenciones presentar y coordinar proyectos coordinar a nivel interno todo lo que son las actuaciones de revolución industrial y generar un plan fijaros que en empresas muy tecnológicas como las de Silicon Valley como Google por ejemplo pues dejan igual un 20% del tiempo a sus empleados para que desarrollen ellos sus propios proyectos y creatividad aquí no estamos a estos niveles ni de lejos pero desde luego algo debemos de hacer si queremos estar en esta revolución en una buena posición ponía también hacer un plan bueno como hacemos un plan esto de hacer un plan a veces es algo muy complejo pero no un plan tiene que ser algo sencillo tiene que ser algo que podamos trasladar rápidamente a nuestra gente y para eso tenemos por ejemplo el Hoshinkanri que yo suelo explicar bastante y voy a explicarlo así rápidamente para que veáis un poquito como es un Hoshinkanri es una herramienta de una hoja donde en el centro vamos a poner la misión y visión lo que queremos hacer por ejemplo en transformación digital y a partir de aquí vamos poniendo los objetivos estratégicos que pueden ser por ejemplo pues a tres o cinco años a lo que nosotros estimemos no tiene por qué ser algo inmediato puede ser un proyecto a medio y largo plazo y esos objetivos hay que casarlos eso sí con unos objetivos anuales tenemos que decir qué es lo que queremos hacer por ejemplo ahora en 2021 con respecto a la transformación digital y qué iniciativas exactas vamos a tomar porque claro los objetivos están muy bien pero no dejan de ser algo teórico tenemos que plasmarlo en unas iniciativas concretas específicas que además haya unos indicadores exactos que vayamos a tener que podamos medirlo por ejemplo con unos KPIs y no solamente esto sino que los casemos todos y les pongamos unos responsables con esto la gente tiene claro qué es lo que queremos hacer cómo vamos a hacerlo cómo vamos a medirlo y quién es el responsable de esto y esto se puede ir midiendo a lo largo de los meses y viendo si realmente vamos progresando o no y qué resultados nos está dando cuanto más resultados tengamos mejor a partir de aquí lo que vamos a ver es siempre en estos casos que el personal que tenemos es el adecuado para ello porque no siempre lo es y esto yo también os doy fe de ello de que en muchas ocasiones la revolución 4.0 falla desde la base falla porque no hemos preparado el suelo sobre el cual queremos sembrar ni lo hemos abonado ni lo hemos regado posteriormente tenemos que crear primero una cultura digital dando a conocer todas estas cuestiones como estoy yo haciendo aquí ahora tenemos que entender todos que esto supone una gran ventaja para las empresas y además en algunas ocasiones un punto estratégico clave para la supervivencia de las mismas pero además tenemos que formar a nuestro personal no podemos tener a cuatro o cinco o seis personas que sepan mucho de revolución 4.0 y a otros que apenas sepan ni instalar un driver y aquí tenemos un handicap muy importante porque va a haber que hacer renovaciones de personal va a haber que adaptar y lo que sí que os digo es que en muchísimas ocasiones infravaloramos totalmente a los equipos de trabajo que tenemos yo incluso gente muy mayor con apenas conocimientos de informática he estado y he podido trabajar con ellos con sistemas de estos y no es tan complicado de verdad a nivel de usuario todos podemos hacerlos todos podemos reciclarnos y los que no pues siempre hay soluciones de recolocación o de reorientación o prejubilaciones pero la empresa tiene que lograr los objetivos por encima de las circunstancias bueno y más recomendaciones para resumir todo esto y ya para finalizar serían las siguientes como os decía a modo de resumen no todas las tecnologías 4.0 tienen el mismo impacto es necesario priorizar es necesario clasificarlas que no os vengan con milongas que no os asombre si un día os ponen unas gafas y veis ahí algo digital y os creéis como Tom Cruise en Minority Report eso está muy chulo pero pensad siempre que las personas que toman las decisiones van a mirar con el bolsillo con la estrategia y no con el efecto wow esto es muy importante a partir de aquí hay que centrarse en las tecnologías más aplicables en las que realmente podamos tocar rápidamente podamos implementar rápidamente y que no nos supongan una gran dificultad ni financiera ni operativa pero vamos a seguir siempre de cerca las otras las que están ahí a punto pues bien por el umbral de rentabilidad o bien porque les hace falta algo de desarrollo legal etcétera etcétera no hay que perderlas porque si la competencia está ahí y está viéndolo ya va a ir unos cuantos pasos por delante nuestro fijaros el ejemplo de los drones que os he puesto ya teníamos a Aliexpress a Amazon a DHL a Seur a toda la gente con el tema de los drones ¿esto se puede hacer ya? no no se puede ahora mismo repartir con drones pues entonces ¿por qué todas estas empresas están ahí? pues porque saben que es inevitable y saben que cuando se dé el visto bueno si tú no tienes ni idea de drones pues vas a ir tres o cinco años por detrás y te va a costar una barbaridad y mientras tanto te van a comer todo el terreno por lo tanto no perdamos el norte otro de los temas que tenemos es que os recomendaba es el crear un grupo específico esto es súper importante tenéis que crear grupos pero no de un departamento tenéis que crear grupos que sean multidisciplinares porque así toda la empresa está convencida si no fijaros en las empresas las cosas no funcionan como en la teoría en las empresas hay luchas entre departamentos hay a veces jefes que no se llevan bien entre ellos hay compañeros que se la tienen jugada unos a otros y esto my friends esto no puede ser quiero decir que esto al final la transformación digital es un proyecto de grupo y todos si están en un grupo van a tirar para adelante porque todos tienen su representante que va a decir que esto está bien por lo tanto eso es sumamente importante y sobre todo poner un responsable con criterio que pueda agrupar todo este proceso y por último pues habría que desarrollar ese plan que hemos dicho ese plan de transformación digital en la industria 4.0 y habría que proceder a ejecutarlo teniendo en cuenta especialmente la formación y la motivación del personal pensemos que ninguna verdura crece en un suelo baldío siempre tiene que ser que se haya regado bien que se haya abonado bien ahí es donde crece bien la transformación digital y donde va para adelante y si hacemos todo esto pues vamos a decir como dice siempre el amigo Homer Simpson y vamos a poder disfrutar pues de un futuro muy brillante tanto a nivel profesional como a nivel personal porque vamos a disfrutar muchísimo con estas tecnologías bueno pues por mi parte espero que os haya gustado el curso y vamos a iniciar ya lo que es el turno de preguntas hola buenos días hola muy buenas que tal como estamos como estamos pues encantado de hablarte hombre yo también lo primero es agradecerte muchísimo este seminario es todo un lujo poder disfrutar de una lección tan práctica donde en 50 minutos comprimes tanta información que es genial vamos y simplemente por continuar un poco con la temática quería preguntarte sabemos que hay mucha gente que tiene miedo a la transformación digital porque es una amenaza a los puestos de trabajo de ciertas personas entonces como sugieres lidiar con este miedo y este rechazo inicial bueno pues esa es una pregunta muy interesante que además suele repetirse a mi muchas veces me la suelen plantear yo hace años pues escribí un libro que se llamaba junto con una compañía que se llamaba el manifiesto ciberhumanista y hablaba precisamente de todos estos temas de como compatibilizar el desarrollo tecnológico con todo esto del empleo y aquí nos encontramos con dos casuísticas fíjate mira hay por ejemplo una serie de gente que yo creo que no se van a adaptar nunca a esto que son puestos muy repetitivos por ejemplo no sé la clasificación de palés o cosas por el estilo esto es muy difícil que tú te puedas adaptar a la transformación digital en un puesto de ese porque está condenado ya a desaparecer es como por ejemplo cuando los artesanos surgieron y luego surgieron las máquinas pues dejaron los soletos a los primeros por lo tanto ahí lo que tienen que hacer es buscarse otra cosa distinta dentro de las empresas para eso hay unos planes que nosotros proponemos siempre en las empresas de recolocación de Uplasmen y de transformación en otros puestos las empresas son versátiles y si son más competitivas van a crecer y van a poder hacerlo a veces también se hace pues con planes de jubilación o con acuerdos con otras empresas y lo que sí que diría la gente es lo siguiente fijaros la historia nos demuestra que cuando se aplica una tecnología muy 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 competitiva por ejemplo en Ford cuando surgió la producción industrial y eliminó muchos de sus operarios pues las empresas crecen muchísimo es decir una empresa que tiene mil personas pues igual por la transformación digital en un momento dado pues baja ochocientas o sea baja doscientas personas hasta las ochocientas pero es que como es tan competitivo empieza a crecer y al cabo de un poco de tiempo tiene cinco mil o seis mil personas trabajando dentro por lo tanto no hay que tenerle miedo lo que hay que hacer es prepararse desde cada perfil que tengamos entonces tiene que ser tanto de parte del trabajador como de la empresa es un y además incluso diría más yo creo que hasta de parte de los organismos públicos de los gobiernos y de las instituciones tienen que fomentar lo que nosotros llamamos ese ciberhumanismo esa transición vamos a decir beneficiosa para las dos partes para el ser humano y para las empresas Genial pues muchísimas gracias Carlos y un placer verte Bueno y lo mismo te digo y que vaya muy bien encantado de tener por aquí Bueno Carlos muchas gracias muy ilustrativo de la realidad que se está dando ya y por la parte que nos toca el tema de bueno lo hemos comentado de todas formas pero por ser más concreto toda la parte del bueno técnicas de machine learning bueno big data etc ¿es un efecto wow o realmente no lo es y ¿qué beneficio económico potencial tiene? ¿hay estudios concretos de estas técnicas? digo ya sé que están en otros bloques que has comentado pero ¿esas técnicas te suena? ¿estudios? Sí bueno estudios hay prácticamente en todas las tecnologías y de estas en particular hay varios estudios y lo que pasa que yo a nivel práctico en la empresa lo que veo es que estas tecnologías en particular tienen un uso muy 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 específico es decir yo las veo muy interesantes el machine learning o el deep learning lo que te permiten es un aprendizaje vamos a decir un análisis automático por parte de determinados patrones que combinación con por ejemplo la inteligencia artificial hacen que por así decirlo la inteligencia artificial aprenda patrones y aprenda a desarrollar un análisis que luego te permite unas soluciones más prácticas y esto claro se da en muchas empresas pues por ejemplo a nivel de diseño a nivel de toma de decisiones a nivel de vamos a decir aplicación por ejemplo en máquinas de producción pero tiene que ser en proyectos muy muy concretos y que como decíamos estaría dentro de ese grupo 3 que son tecnologías que llegan a un umbral y empiezan a ser interesantes hasta ahí lo veo y el big data pues este es muy interesante este ya se está aplicando muchísimo por ejemplo en todo lo que es el merchandising el marketing es una barbaridad en todo el tema de ventas y ahí ya es una tecnología obsoletizadora totalmente con respecto al anterior por todas las posibilidades que tiene el big data es súper interesante en ese campo y también en en otros muchos por ejemplo en logística en el cálculo de previsión de la demanda y por lo tanto son tecnologías que son muy muy específicas y que sí que son interesantes De acuerdo muchísimas gracias Muy bien Bueno Carlos muchas gracias por tu charla ha sido muy entretenida divertida y además muy enriquecedora y bueno mira yo te quería preguntar si tú nos podrías dar o podrías aconsejar un poco algunas ideas para conectar puesto que has estado hablando aquí relacionando con empresas en esta charla pues hay gente de la empresa pero también tenemos gente de nuestro centro de investigación que están haciendo sus doctorados y que son estudiantes pues para conectar un poco la empresa y la universidad pues a través de estas tecnologías 4.0 porque bueno tú has trabajado en el mundo de la empresa y nosotros estamos en el mundo universitario y aunque ahora pues está ya lleva varios años en las que se está intentando acercar y conectar pues yo creo que es una tarea que todavía no está lograda y que estamos en ello con esto de la transferencia de conocimiento y otras muchas cosas entonces ¿qué nos podrías decir tú que tienes un poco pues esa experiencia del mundo empresarial y también un poco pues ahora la enseñanza en las escuelas de negocios y tu contacto pues ahora también con el mundo universitario en concreto con nosotros? Muy bien bueno yo recuerdo cuando estaba en Levantina pues nosotros teníamos un acuerdo precisamente con la UMH para bueno pues ir una vez al año íbamos yo he participado en varias de estas charletas y explicábamos pues ideas de distintos departamentos no ideas sino necesidades que teníamos para ver si alguien las quería vamos a decir solventar y se daba un premio por parte de nuestra empresa con financiación y demás y sí que hubo unas cuantas ideas que surgieron por lo tanto es una forma de colaborar el buscar desde las empresas ese conocimiento científico que muchas veces no están en nuestro día a día nosotros tenemos pues gente que somos logísticos somos comerciales somos ingenieros de producción pero no somos científicos entonces ahí nos falta ese know-how yo creo que eso es una forma muy interesante de casar luego por ejemplo el tema de las tesis industriales pues también me ha parecido muy interesante el que haya empresas que puedan fomentar el doctorado mediante tesis industriales porque así vamos a decir que plantean una necesidad específica y bueno pues pueden tener a una persona que esté a caballo entre la universidad y la empresa para poder desarrollarla y aparte de esto yo creo que tiene que haber grupos como hay en otras zonas de España en las cuales se junta la universidad y la empresa y se hacen grupos de trabajo en los cuales pues a través de subvenciones a través de fondos de las propias empresas se hacen grupos de investigación específicas que aquí faltan aquí el I más D falta y por eso nuestros científicos y nuestro personal se nos va a otros países por lo tanto serían un poquito las tres vías que yo considero que podemos trabajar bueno pues sí yo creo de hecho el tema de las tesis industriales de momento está todavía muy poquito explotado es decir que se hacen muy pocas y la verdad es que yo como coordinadora del programa de doctorado en economía creo que es algo que tenemos que incentivar y que tenemos que motivar y que haya más gente que tenga interés y también empresas que tengan problemas concretos porque es una parte también muy interesante de la investigación tener unos problemas concretos y reales y que nosotros la universidad o el mundo académico podamos ayudar o colaborar para resolverlo bueno y luego para terminar de todas estas novedades que has clasificado y que has descrito si tuvieras que elegir una ¿con cuál te quedarías en este momento y por qué? Uf esa es una pregunta compleja porque hay muchas hay muchas guerras y yo creo que para cada una elegiría una a mí me gusta mucho por ejemplo el blockchain es una tecnología que yo creo que es impresionante el recorrido que va a tener y que ya tiene es una tecnología que aparte de seguridad sobre todo nos permite trabajar a muchísimas partes en línea al mismo tiempo cosa que hasta ahora no se podía hacer y de una forma totalmente segura digital es decir el blockchain obliga a que por ejemplo en las empresas pues ya no se tengan documentos físicos que no tengamos que comunicarnos pues con valijas ni nada por el estilo sino que ya todo va digitalmente a mí me gusta mucho eso es una tecnología que yo diría que es la tecnología del presente y la tecnología del futuro como soy logístico pues yo diría que todo lo que son vehículos driverless tanto a nivel de camión como a nivel de reparto aéreo o reparto urbano drones drones con ruedas creo que es la tecnología que más va a cambiar el mundo en los próximos 15 años porque los costes de transporte van a ser brutalmente reducidos hasta extremos inimaginables y como eso sucedió hace años pues cuando se inventó el contenedor eso va a suponer que vamos a hacer un movimiento distinto a nivel geoestratégico es decir China por ejemplo vende aquí mucho pues porque traer un contenedor de China cuesta 2000 dólares y exportarlo cuesta 300 o 400 dólares de flete pero imaginaros que ahora fuesen céntimos lo que costase transportar desde ciertas distancias bueno pues eso va a cambiar totalmente el mapa de juego y por lo tanto creo que es la tecnología del futuro y en cuanto a blockchain tú crees que bueno yo creo que ahora mismo pues sí es seguro pero tú crees que lo es completamente es decir que es un poco está muy protegida con el tema de hackers y todo esto pero bueno todos sabemos que sí sí yo creo que bueno siempre echa la ley echa la trampa y el ser humano pues siempre tiene la creatividad necesaria para para bueno pues desarrollar elementos de estos pero el blockchain es una tecnología de bloques que cuando no sé si la conocéis pero la información se mete en un bloque que se ha desarrollado previamente y ese bloque el contenido pues genera un código y ese código también se genera luego otros dos que son el del bloque anterior y el bloque posterior en la medida en que alguien cambia cualquier información dentro automáticamente se genera otro código distinto y por lo tanto pues ese bloque queda invalidado y además entre muchísimas partes que ya tenían copias de ese bloque con lo cual es muy difícil de violar por lo menos a fecha de hoy es una de las tecnologías más seguras que hay y eso lo que nos permite es hacer transacciones por ejemplo pues no sé en mi campo puedes hacer una solicitud de un booking de un contenedor por ejemplo para una naviera que la naviera haga una solicitud de transporte a un transportista a la aduana a la transitaria en fin todos nos comunicamos mediante blockchain Muy bien pues muchas gracias pues de nuevo un placer tenerte aquí en nuestro centro de investigación y esperamos pues volver a escucharte pronto y que bueno que te puedan conocer de forma presencial en nuestro instituto universitario el centro de investigación operativa Pues sería un estupendo y muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado y que vaya muy bien todos los seminarios que os restan y a los que estáis haciendo el doctorado pues que lo saquéis con lauda con la nota más brillante posible Bueno pues muchas gracias Muchísimas gracias a Carlos y a Ana por organizar y traer al ponente Muchas gracias esperamos vernos todos pronto Vale pues hasta pronto Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!